Dos mujeres que transitaban por la calle Inver y parte alta de esta ciudad fueron atacadas por una hermana que supuestamente padece de trastornos mentales. Las damas manifestaron que entre ellas existen viejas rencillas personales que en varias ocasiones la nombrada Griseida Gómez ha ido a la casa donde residen ambas en el sector de los chiripos y ha intentado agredirlas con un arma blanca. Griseida Gómez y se fue a mi casa con ese cuchillo a quererme matar y entró a romperme una televisión. Yo tengo que ponerle a querella ahora mismo. ¿Han tenido problemas ustedes? Sí, hemos tenido problemas porque ella le rayó un carro a mi esposo hace más de dos meses y fue a la fiscalía a ponerle a querella sin mi esposo meterse con ella. Yo voy para allá ahora que intento que pueda matarme a mi casa. ¿A los chiripos? ¿A los chiripos? A que ella le esperaba hacer que se fallece. Para que la justicia no le haga caso a esa mujer que es loca y me pusieron ese problema. Yo quería matar a esa mujer que es loca también. Ella fue anoche con ese cuchillo para matar a la hermana amiga. Entonces su esposo al ver que la iba a matar pues se le fue encima y le quitó el cuchillo. Pero era la que la iba a matar directamente. Y ahora mismo vamos nosotros para la fiscalía a ponerle a querella y nos agarró por detrás. Ustedes son testigos y queremos que la justicia la agarre a ella y la saque a su marido, que la saque de mi casa porque ella quiere hacerse dueña de esta casa. Luego de este incidente ambas mujeres se dirigieron a la fiscalía de Duarte para presentar la denuncia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.